¿Qué tal cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión seguimos con nuestra serie de cápsulas dedicadas al COVID-19. Vamos a hablar de virus. No vamos a hablar de algunas cosas que ya hemos comentado en otras ocasiones. Nada más las mencionamos rápidamente. Los virus son estructuras biológicas pero no están vivos. ¿Qué significa esto? Significa que los virus están construidos con sustancias que normalmente encuentra usted en un ser vivo. proteínas, ácidos nucleicos. En algunos virus también encuentra usted grasas y otras cosillas más. Por ejemplo, en el virus de la viruela, en el virus de la varicela. De hecho, las sustancias que integran a un virus son construidas dentro de seres vivos. Los virus no están vivos. ¿Qué significa esto a nivel molecular? Significa que no tienen una red increíblemente intrincada de reacciones químicas que están sucediendo continuamente. a eso se le llama metabolismo. En los seres vivos existe este hervidero continuo de reacciones químicas en cada célula. Si se detiene eso, se muere a la célula. Los virus no. Los virus tienen sustancias que prácticamente no cambian durante la historia del virus. se acuerda del ejemplo de la cocina que mencionamos en las cápsulas anteriores. Tiene usted el núcleo, que es una biblioteca en donde se guardan los libros que tienen las recetas de cocina para producir platillos. Los libros, el conjunto de los libros es el ADN. Las recetas de cocina son los genes. Los platillos que se producen de cada gene son las proteínas. La cocina, el lugar en donde se fabrican las proteínas, se llama retículo endoplásmico. Normalmente la información que está en el núcleo, que está guardada en un lugar muy delicado, es fotocopiada a una molécula fácil de leer, fácil de reutilizar y fácil de reciclar. Se llama ARN mensajero. Esa información fotocopiada se le entrega a los cocineros que viven en el retículo endoplásmico, que se llaman ribosomas. Estos cocineros, que son muy, francamente muy tontos, lo único que saben hacer es distinguir la estructura del ARN y ver si tiene el formato correcto. Si tiene el encabezado correcto, el ARN mensajero, el ribosoma comienza a leer la información y comienza a construir una proteína a partir de eso. No le importa de dónde viene esa información. Un virus es una estructura que está hecha de proteína, de ácido nucleico y algunas cosillas más a veces. El virus por accidente se pega a una célula por procesos moleculares, no porque el virus haga el esfuerzo de hacerlo, sino por procesos moleculares, el virus se mete en el interior de la célula y se rompe. El material genético, que puede ser ARN o ADN, algún tipo de ácido nucleico, logra llegar cuando menos hasta el retículo endoplásmico. Ese es el caso del coronavirus, de los coronavirus en general. Algunos otros virus, por ejemplo el virus del SIDA, tienen un proceso más complicado y más insidioso. Hay unos procesos moleculares curiosos en nuestras células que pueden tomar algunas formas de ARN y convertirlas en ADN para luego insertar ese ADN en la biblioteca de la célula. Esto, por cierto, podría explicar por qué encontramos tantos genes provenientes de algas, de hongos, de bacterias, de árboles y de un montón de organismos diferentes en nuestro propio genoma. Usted y yo somos transgénicos. Una fracción muy grande de todos los genes que hay en nuestro cuerpo viene de otros seres vivos y es probable que algunos virus parecidos al del SIDA hayan participado en este proceso de transferir genes de una especie a otra, pero bueno, eso es otro asunto. Ese podría ser, por cierto, un papel biológico natural de los virus, transferir genes entre especies y con eso potenciar el proceso de evolución, o estorbarlo, dependiendo de cómo sean las cosas. ¿Qué es lo que hace el virus? Normalmente un virus como los coronavirus en general y el SARS-CoV-2 en particular. Entran a las células, se rompen, el ARN que tienen en su interior tiene el formato correcto para ser leído por los ribosomas. Si esa receta que está volando en el interior de la célula logra llegar al retículo endoplásmico, tarde o temprano va a caer en manos de un ribosoma que va a detectar que tiene el encabezado correcto y va a comenzar a leer la receta. Y la receta le dice al ribosoma cómo fabricar copias del virus. Poco a poco la célula empieza a acumular copias del virus en su interior y este proceso tiende a acelerar. La célula empieza a utilizar cada vez más y más de sus recursos para fabricar copias del virus en lugar de fabricar las proteínas que necesita para vivir bien. La célula comienza a debilitarse. Algunos de estos virus comienzan a ser expulsados al exterior de la célula. La célula se sigue debilitando y hay un momento en el que se muere. Se revienta la célula y los virus que no alcanzaron a ser expulsados quedan libres. De una sola célula pueden salir 100.000 virus. Hay virus muy chiquititos, virus muy grandotes. El SARS-CoV-2 es un virus más o menos grande, mide como 200 nanómetros de diámetro. Bueno, si usted estudia con cuidado al SARS-CoV-2 verá que hay virus de distintos tamaños. Hay unos que miden 50 nanómetros y otros que miden 200. ¿Qué es esto de un nanómetro? Acuérdese que un metro está dividido en milésimas de metro, milímetros, y cada milésima de milímetro está dividida en milésimas de milésima de milímetro. A esta unidad se le llama micra o micrón o micrometro la millonésima parte de un metro, la milésima parte de un milímetro. Una bacteria típica tiene alrededor de una micra o unas pocas micras de diámetro. Algunas son un poquito más chiquitas. La bacteria más chiquita conocida, las bacterias más chiquitas conocidas se llaman micoplasmas y los micoplasmas más chiquitos miden como la tercera parte de una micra. Un virus de este tipo, el SARS-CoV-2, mide como la quinta parte de una micra. Las partículas virales más grandes del SARS-CoV-2 miden la quinta parte de una micra. Piense en una manzana y me refiero a una calle, es decir, el frente de una manzana de casas. La distancia que hay en ese frente entre dos cruceros de calle es de 50 metros. Varia un poco según la ciudad, etcétera, pero imaginemos que esa distancia es de 50 metros y que ese tamaño representa a una célula humana típica de 50 micras de diámetro. Bueno, a esa escala, la partícula más grande de SARS-CoV-2 es más o menos el tamaño de una pelota de voleibol y la más pequeña más o menos el tamaño de un ratón de computador. Conoce que estamos hablando de uno de los virus más grandes. Hay virus mucho más pequeños como el de la poliomielitis. Esto es parte del problema que existe cuando hay una epidemia de virus. Para comenzar, los virus no están vivos, así que pueden mantenerse funcionales en circunstancias en las que un ser vivo normalmente moriría. Además, son chiquititos. Se pueden dispersar con mucha facilidad. Aquí podríamos hablar de virus por horas. Es una disciplina extraordinaria. Desde que nació la virología, a finales del siglo XIX, se han logrado reconocer a más de 5.000 especies de virus diferentes. Y se sospecha, y hay buenos motivos para ello, hay algunos estudios realizados con técnicas genéticas en agua de mar, que podría haber millones de ellos en cada ecosistema. Los virus parece que existen desde que nació la vida y, es más, probablemente ayudaron para la creación de los primeros seres vivos. Pero esa es otra historia. Para no meternos en, perdernos en los detalles, vamos a platicar más del SARS-CoV-2. Y en particular vamos a ligar lo que estamos diciendo a la plática del Dr. Miró. Por allá del minuto 7, entre el 7 y el 7 y medio, va a encontrar usted una lámina que en inglés dice Drivers of Coronavirus Evolution. Este virus tomó por sorpresa a la comunidad internacional. Los coronavirus se conocen desde la década de los 30, infectan a muchos organismos diferentes en seres humanos. Son mucho, muy comunes. Usted se ha enfermado muchas veces con coronavirus. Los coronavirus podrían ser responsables por aproximadamente el 30% de todas las infecciones de vías respiratorias superiores del planeta en seres humanos. La gran mayoría de los catarros han sido producidos por coronavirus desde siempre. Y por eso los coronavirus no asustaban mucho a los médicos. Solo que en esta ocasión apareció una variedad de coronavirus que es especialmente agresiva. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, ¿qué detalles son importantes de los coronavirus para nuestra charla? Uno es el tamaño del genoma. Lo verá usted en la lámina del minuto 7 de la plática del Dr. Miró. Tiene 32.000 KB de tamaño. ¿Qué es esto de KB? El término, la letra K en este contexto normalmente es un sufijo que se utiliza para hablar de miles de algo. 32.000 kilobases, que son las bases. Recuerde que los ácidos nucleicos, en la gran mayoría de los casos, hay excepciones, si los ve usted al microscopio electrónico, bueno, no con un microscopio electrónico, sino con un microscopio de campo iónico o alguna otra cosa que permita ver moléculas, verá usted que tiene forma de escalera de caracol. Los peldaños están construidos con un tipo de sustancias que se llaman bases nitrogenadas, más bien nucleotidos. Otro día le digo cuál es la diferencia entre una base nitrogenada y un nucleotido. Es una cosa muy fina. Bueno, existen cuatro tipos de nucleotidos diferentes. La secuencia de nucleotidos describe el tipo de aminoácido que se debe construir para construir una proteína. Usted sabe que en el ADN está grabada la información para construir proteínas. ¿Cómo? Bueno, sucede un poquito lo que sucede con el código Morse. En el código Morse une usted solamente dos ruiditos. El ruido corto, el punto, y el ruido largo, la raya. La secuencia de puntitos y rayas le representan a usted una letra del alfabeto. Aquí, en lugar de haber dos ruiditos, en el ADN o en el ARN existen cuatro elementos básicos de información. Adenina, timina, guanina y citosina. Bueno, en el caso del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Funciona de una manera químicamente muy similar a la timina. Pero en cualquier caso, en ambas moléculas hay cuatro elementos básicos de información, así como en el código Morse hay dos elementos, el punto y la raya. Cada tres de esos elementos sirven para codificar un aminoácido. Así como cada tres o cuatro ruiditos del código Morse sirven para representar una letra. Por ejemplo, la S son tres ruiditos cortos. La O, tres ruiditos largos. S o S sería. Bueno, así como en el código Morse cada tres ruiditos, cuatro según el contexto, se puede representar una letra. En el mundo de la biología molecular, cada tres nucleótidos, cada grupo de tres nucleótidos indica qué aminoácido es el que va en una secuencia de construcción de una proteína. Usted va leyendo en grupos de tres los nucleótidos del ADN y con eso va decidiendo qué aminoácido va colocando uno detrás de otro para construir una proteína. Claro, está ahí otros detalles. Es necesario traducir el ADN, el ARN y todos estos rollos de los que ya hablamos antes. Bueno, un virus como el coronavirus tiene 32 mil peldaños en la escalera del ARN que está guardado en su interior. Esto es mucho. Significa que puede producir una proteína que podría tener alrededor de 10 mil aminoácidos. La gran mayoría de las proteínas que existen en nuestro cuerpo son mucho más pequeñas. Tienen varios centenares o unos pocos miles de aminoácidos en casos especiales. Mañana vamos a platicar cómo funciona esta superproteína gigante. Es una proteína que luego se rompe en cachitos. Es un virus grande. De hecho, es el virus conocido con el genoma más grande que ha sido identificado hasta el momento. Parece que hay otros virus que podrían tener más peldaños en su escalera genética, pero este es el más grande conocido hasta ahora. Eso de arranque significa que es un virus que tiene la capacidad de producir muchas proteínas complejas y eso en principio sugiere que es un virus que puede tener muchas funciones diferentes. Es un virus complejo y por lo tanto podría ser más difícil de detener. También es un virus que tiene un alto nivel de mutación. El mecanismo molecular que sirve para fabricar copias del virus se equivoca en una de cada millón de partículas virales que construye. Esto suena poquito. Solo que recuerde que cada célula infectada puede producir 100.000 copias del virus. Eso significa que si tiene usted 10 células infectadas, de una de ellas va a salir una copia del SARS-CoV-2 con algún error. Ese error puede hacer que el virus a la hora de pegarle a otra célula no puede infectarla o que si le infecta no le haga daño o que le haga mucho más daño que antes. Si ese resultara ser el caso, ese virus se reproduciría rápidamente y empezaría a afectar a muchas otras células también. Este ritmo de mutagenicidad es elevado. Por esto que le acabo de explicar, cada vez que una célula se enferma produce 100.000 copias del virus. Otros detallitos que conviene comentar de este virus. Tiene un alto nivel de recombinación de ARN. ¿Qué significa esto? Es aquí en donde está una de las claves importantes para entender por qué nos tomó por sorpresa este virus. Los coronavirus, al igual que muchos otros virus, tienen lo que se llama un amplio rango de hospederos. Los hospederos son los organismos que se pueden infectar con un virus. Un virus que solamente puede infectar a muy pocos hospederos es un virus que a lo mejor solo ataca a un cierto tipo de mamíferos. Un virus que tiene un amplio rango de hospederos a lo mejor puede infectar a todos los mamíferos e incluso aves, como el virus de la influenza que puede infectar aves, que puede infectar focas, que puede infectar cerdos y desde luego seres humanos. Bueno, este virus de ARN tiene un rango de hospederos muy grande. Significa que puede enfermar murciélagos, pangolines y un montón de otros bichos más, además de seres humanos. Puede suceder que un bicho, por ejemplo un murciélago, se ha infectado por varios virus diferentes, por varios coronavirus diferentes. A lo mejor un coronavirus tiene la capacidad de producir algún factor que lo hace muy peligroso para seres humanos, pero es un virus que no puede penetrar en células humanas. Aunque tenga información para lastimarlas, no puede penetrar en ellas. Y a lo mejor hay otro virus que tiene la capacidad de contagiarse fácilmente entre seres humanos, pero no es peligroso. Produce catarritos, que es lo que normalmente producen los coronavirus. Bueno, ¿qué pasa si dos de estos virus infectan a un murciélago? Como los coronavirus tienen un ritmo muy alto de recombinación de ARN, puede suceder lo siguiente, que una sola célula sea infectada por estos dos virus. Cada uno inyecta su propio ARN, que sirve para fabricar las proteínas que necesita para reproducirse. Solo que como se puede recombinar este ARN, la probabilidad de que esto ocurre es alta, es probable que aparezca un virus Frankenstein que tenga los genes del virus que es peligroso para seres humanos, pero que no es muy infectivo, y los genes que permiten que el virus infectivo poco peligroso ataque a los seres humanos. Entonces, de pronto tiene usted un virus peligroso que ataca fácilmente a seres humanos. Esto sucede con una gran probabilidad. Una de cada cuatro células que son infectadas por dos coronavirus diferentes puede producir virus Frankensteins. Y bueno, cuando una célula es atacada por coronavirus, un ser vivo es atacado por virus, es atacado por millones y millones de virus. Así que la probabilidad de que ocurran estas mezclas en murciélagos es muy alta. Por eso no es bueno andar comiendo murciélagos. Bueno, algo que hacen muchas culturas diferentes, no solo los chinos. Se hace también aquí en México y se hacen muchos otros lugares del mundo. Finalmente, otro detallito interesante que hace más peligroso este virus. La glicoproteína de la superficie del virus es muy plástica. ¿Qué demonios es esto? Bueno, las proteínas son moléculas muy amigables. Fácilmente hacen buenas relaciones con otras familias moleculares. Usted puede encontrar proteínas que fácilmente se ligan a ciertos tipos de azúcares. Hay muchas moléculas que pertenecen al mundo de los azúcares, no nada más las moléculas que usted y yo conocemos. Bueno, estas glicoproteínas pueden tener varias características interesantes. Por ejemplo, algunas glicoproteínas son muy pegajosas. El coronavirus tiene una serie de piquitos que son los que le dan su nombre. Parecen de lejos el esquema de una corona de un rey. Estos piquitos están hechos de glicoproteína, que es lo que permite que el virus se pegue a las células que ataca. Estas glicoproteínas toleran un alto nivel de mutación. Aunque se cometan muchos errores a la hora de fabricar copias del virus, esas muchas copias del virus que tienen muchos errores en la construcción de sus glicoproteínas van a seguir siendo infectivos porque esas glicoproteínas, a pesar de estar alteradas, siguen siendo muy pegajosas. Aunque el virus sufra muchas mutaciones, la capacidad que tiene para pegarse a las células que va a atacar generalmente permanece intacta. Estos puntos mencionados en esta lámina de la conferencia del Dr. Miró son los que hacen que este virus sea especialmente peligroso para los seres humanos. Piensa en esto que le acabo de decir. Desde luego la charla del Dr. Miró tiene un montón de otros factores interesantes, pero esta lámina es especialmente valiosa porque sirve para entender por qué apareció aparentemente de la nada este virus peligroso. De arranque nos ayuda a entender que se trata de un fenómeno que tarde o temprano tenía que ocurrir. Es un fenómeno que incluso los seres humanos podemos aprovechar para hacer armas biológicas. Y hay gente que se ha dedicado a eso, se ha trabajado con virus como armas biológicas desde hace mucho tiempo en la Unión Soviética, en los Estados Unidos y en otros países. Y en otra ocasión le platicaré de algunos accidentes que ocurrieron con armas bacteriológicas en Estados Unidos y en Rusia. Fueron accidentes de los que no se ha hablado mucho, pero híjole. Vaya que tuvieron algunas consecuencias espectaculares y terribles. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que en esa lámina usted puede entender por qué aparentemente apareció de la nada este virus y sirve también para prevenirse. Lo que sucedió una vez va a suceder de nuevo en el futuro. Para concluir esta capsulita, y que no se me espante usted, esto va a volver a ocurrir en el futuro, pero ya estamos preparados. En un intervalo de tiempo muy breve ha sido posible empezar a desarrollar vacunas experimentales, nuevos medicamentos, de eso vamos a hablar el día de mañana, y entendemos mejor la dinámica de este tipo de virus. La siguiente vez no nos va a tomar tan fácilmente. Por sorpresa, sí vamos a poder reaccionar con mucha mayor rapidez. Mientras tanto, conserve usted la calma y recuerde, atienda a las recomendaciones de las autoridades de salud. Mantenga su sana distancia.